Y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor Y estoy zafando del dolor, me voy volando por ahí Y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor Y estoy zafando del dolor A gente no le gusta negativity, no los me armás, pa're stop, pausalo Yo he parado Me mataste con ese foco Está niocéntrico Está niocéntrico People are all over my seat Your call is.. Pentax! That's the Hey hair Q This some day make my sunshine away Por verde. No te filmé tocando Dale, cabrón Fantástico Que invento un solo Se cogí, está con gente se cogí No te filmé Tú á my sunshine, my only sunshine Tú'll make me happy when skies are grey Tú'll never know, dear, how much I love you I guess Paul and Maria, I see certain times Yeah, he's definitely Y volvemos, volvemos con el conductor Woo, that's great Y volvemos con Federica Y volvemos con Federica Y volvemos con Federica Y volvemos con Federica